Hace como cosa un año publicaban los periódicos, y nosotros también lo contábamos en esta mesa, que para las obras del Puerto Granadilla se están utilizando áridos de extracción ilegal, o bien porque se hacían sin la autorización pertinente, o bien porque se incumplía la licencia que se le había dado a esas empresas para extraer los áridos. Evidentemente las obras ya están muy avanzadas, ya no es lo mismo el movimiento de trabajos que hay en el Puerto Granadilla comparado con el año pasado, pero a pesar de muchísimas actuaciones que se han tomado al respecto, a pesar de la polémica que esto generó cuando se conoció a través del Observatorio Ambiental de Granadilla, a pesar de que en noviembre de 2012 la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias decidió paralizar la extracción de materiales por culpa de estas ilegalidades, a pesar de que los ecologistas de Benbajec han denunciado, han presentado un informe contra el Observatorio Ambiental de Granadilla en la Comisión Europea de Medio Ambiente, en el que además denuncian la dejación de funciones por no vigilar esta cuestión, yo hoy tengo que anunciar que con los datos, los últimos datos que hemos conocido, los datos de los seis primeros meses del año, se han seguido utilizando en las obras del Puerto Granadilla, áridos extraídos de manera ilegal, es decir, sin autorización o con una licencia que no se corresponde con las obras que se han llevado a cabo. En total se han utilizado casi 60.000 toneladas de áridos de manera irregular, en concreto 59.650, esto supone un 13,7% del total de los áridos que se han utilizado de las piedras para las obras del puerto de Granadilla. El 13,7%, insisto, en algunos casos estamos hablando de las canteras de Casa Blanca, de Amarilla Golf, de Callao Salvaje 2 y también de Arquipo, que es una cantera que curiosamente ya se estaba extrayendo de manera ilegal en el año 2012 y se ha seguido extrayendo de manera ilegal en este año 2013. Insisto, son casi 60.000 toneladas de áridos que se han extraído de manera irregular, que supone el 13,7% en total. El año pasado, eso sí hay que decirlo, fue muchísimo más grave, se extrajeron, evidentemente, las obras eran mayores, estamos hablando de que se extrajeron más de un millón de toneladas de manera ilegal, que supusieron el 58%, es decir, más de la mitad de todos los áridos de Granadilla en el año 2012, que se utilizaron en las obras, se extrajeron de manera ilegal. Hay que decir que esto tiene una repercusión importante, porque que se hagan de manera ilegal supone que se incumplen normativas, como por ejemplo el respeto al territorio, y por ejemplo se pueden generar agujeros inmensos, como lo que ha ocurrido en Wima durante años, que hemos visto esas imágenes tremendas, pues hay zonas donde se llevan a cabo estas extracciones de manera ilegal, generando también esos daños terribles para el territorio, y ese sin control, a pesar, insisto, de todas las advertencias. Esta noticia, los datos, el cuadro con toda la información, también lo podremos leer mañana en mirametv.com y podremos desarrollar esta noticia en profundidad.